La ministra belga de transporte Jacqueline Galland ha demitido de su cargo a raíz de las críticas por los fallos de seguridad de los aeropuertos del país. La Comisión Europea había alertado a Galland de graves deficiencias en el control de la seguridad de las instalaciones. Con estas críticas pretenden decir que aparentemente no presté la suficiente atención a los asuntos de seguridad. El pasado 22 de marzo, el aeropuerto de Bruselas fue objeto de un atentado yihadista en el que 11 personas perdieron la vida. La gestión de Galland fue crítica en varias oportunidades en el año y medio que duró su mandato. Su demisión ya ha sido aceptada por el primer ministro belga, Charles Michel.